Me conecté, Clarice ¡No, boludo! Y me registré ¡Me conecté, carajo! ¡Vamos, conectate! ¡Ay, no puedo! ¡La concha de la lora! ¡Me conecté, hija de puta! ¡Conectado! ¡Soy usuario, carajo! ¡Ay, me conecté! ¡Ay, me conecté! ¡Ahora me voy a comer con una pija, sí! ¡Vamos, me conecto a esta vaina, mamajuevo! ¡Conectate, mierda! ¡Concha de la lora! ¡Me quiero cortar las bolas, la puta madre!